El profesor Ricardo Aronsky, que se hace un momento en sus clases para atendernos. Ricardo, como siempre, un gusto. Jorge Chamorro saluda. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ricardo? Bien, bien. Bueno, yo quería consultarte. El otro día leí en un medio que publicaste uno de los análisis más lúcidos que yo he escuchado de lo que está pasando. En la tecla era, no. En la tecla, sí. En la tecla, me lo recomiendo que busquen en Google la tecla y vean el artículo de Ricardo. Bueno, ahí expresabas una serie de cosas que yo quiero atarlas a la coyuntura porque me parece, a ver, ¿qué opinás vos? Lo de Rodríguez Larreta, con esta cristalización, con el radicalismo, rompiendo con el ala dura, indudablemente está el cotino Siglia, y ahí hay varias manos, ahí no sé si los demócratas de Estados Unidos, no tengo claro, pero me parece que es mucho más de lo que parece. Esto no es una jugada solo electoral. Me parece que hay una decisión acá con otro contenido, más allá de después de lo que sea, o que se plasme en una posible presidencia para los negocios, para un montón de cosas. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es probable que sea así. Yo me acuerdo que hace un tiempo el embajador de los Estados Unidos, Stanley, dijo, bueno, pero ¿por qué no se juntan ya? Y uno decía, pero ¿cómo se juntan? Si acá hay dos bandos polarizados, y este hombre no puede desconocer que hay dos bandos polarizados. Bueno, la verdad que el juego es mucho más complejo, porque dentro de Juntos por el Cambio hay gente, diríamos, más propensa a la violencia directa, ahí es la figura sobresaliente Patricia Bullrich, y gente, digamos, que pretende los mismos objetivos finalmente, pero, digamos, de una forma más consensual. Y eso también pasa en el Frente de Todos, donde hay algunos sectores, digamos, más preocupados por transformar el país, y otros más conservadores, más adaptados a una Argentina más subdesarrollada, y también está esa tensión entre ambos sectores. Así que el juego es más complejo. El juego es más complejo. Ah, coincidís, claro. Bueno, yendo al fondo de la cuestión, más allá de la oferta electoral de la oposición, que podrá ser de ultraderecha, con Millet y Bullrich en algún momento aliándose, o en la segunda vuelta, o lo que sea de este lado del arretismo con el radicalismo, vos haces análisis que para cambiar esta Argentina y la expectativa de las grandes mayorías populares hacen falta más cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad que uno no puede ir tan desdibujado a un proceso electoral, porque hay que decir algo, el discurso de Millet uno lo analiza racionalmente, es inconsistente, es una estupidez completa, es una chantada, pero Millet hace un gesto de furia, y ese gesto de furia muchísima gente le pone ahí lo que se le ocurre, ¿no? Digamos, y mucha gente está mal, tiene problemas, etcétera, etcétera, y ve en el gesto de furia algo que la representa. Básicamente Millet es un gesto de furia, no es otra cosa. Bullrich también, Bullrich se pasa el día diciendo que hay que tener coraje para hacer las cosas, tener valentía, como si fuera toda una cosa de sacar pecho, pero si uno saca pecho detrás de medidas catastróficas, va a ser una catástrofe, a pesar de que uno esté dispuesto a reprimir y a matar gente, como lo que viene diciendo el ala más extremista de Cambiemos, la verdad que es eso, ponen la voluntad de reprimir detrás de una política que va a ser un fracaso, como ya fue un fracaso el gobierno de Macri. Frente a eso, que es como muy claro, muy definido, muy preciso, uno no puede estar balbuceando estupideces. Yo siempre pongo de ejemplo, uno no puede ir a estas elecciones diciendo gracias a nuestra política en 2027 vamos a exportar 130.000 millones de dólares. Eso es una cosa que no tiene ningún sentido, es una estupidez. O sea, uno tiene que, es más, yo creo que el candidato del Frente de Todos, si hay una cosa así, tendría que ser una figura que sea capaz incluso de presentar rasgos de oposición a este gobierno. Diciendo, bueno, algunas cosas se hicieron bien, hubo algunas buenas intenciones, otras fracasaron, pero en esto está mal, 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 y vamos a hacer otra cosa completamente. Totalmente de acuerdo. Si no hay una candidata o candidato así, muy claramente definido, muy preciso, con cosas muy concretas que le siguen a la gente común, me parece que las chances electorales son bajas. Bueno, esta definición... Pero no porque sea una gran cosa lo que ofrece la oposición, aunque es un desastre, es un desastre. La oferta, la propuesta de la oposición es un desastre. Ahora, dice cosas como claras, y la gente las puede visualizar. Claro, claro, claro. Te digo que has dado una definición, yo te diría, trascendente, para mí es trascendente. Por supuesto, debo colegir que hoy por hoy la persona más indicada, directa, sin necesidad de armarse, de construirse, de empezar a ser creíble o no, es Cristina Fernández. Sí, yo, el tema es que yo tengo severas dudas de que ella esté dispuesta a tomar la papa caliente esta, no la veo en ese lugar, por supuesto, la política es sumamente incierta y puede pasar, pero me da la impresión de que ella está más tentada de designar a otra gente que ponerse ella en el lugar, porque aparte, te quiero decir algo, ella no va a contar con el acompañamiento de todo el frente de todos. Claro, los gobernadores no veo que se pronuncien, por ejemplo, ¿no? Hay un silencio ahí, ¿no? Hay un silencio, hay un silencio en parte del sindicalismo, hay un silencio en los intendentes, bueno, digamos, hay una parte del peronismo, digamos, más conservadora, más dispuesta a congeniar con los factores de poder internos y externos, que en la figura de Cristina no les gusta porque no es porque no haya sido una buena gobernante, sino porque le molesta a los factores de poder y entonces ellos no quieren pelearse con los factores de poder. Claro, claro. Ahora, el 13, este jueves, va a haber otro, una especie de operativo clamor donde van a participar básicamente la gente de Kicilló, la Cámpora, la provincia de Buenos Aires, muchos políticos cercanos al kirchnerismo, a Cristina, bueno, indudablemente hay toda una parte del gobierno y de aliados que está apostando al operativo clamor, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguramente va a ser una manifestación multitudinaria, pero me parece que todavía falta un componente hegemónico en todo esto, ¿no? Es decir, esto, hay que pensarlo que aunque haya 50.000 personas en tribunales, lo que hay que pensar es cómo se llegan a las grandes mayorías, cómo se llega a mucha gente que está defraudada, a mucha gente, digamos, estamos viendo intención de voto a Milay en sectores populares. Sí, señor. Eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Milay los convenció que la escuela austríaca de pensamiento económico buena, no, están enojados y no ven que el frente de todos los represente, en parte por lo que está haciendo este gobierno que es no defender legítimamente los derechos populares. y un derecho fundamental que es el derecho a la alimentación, este gobierno ha sido muy débil, este gobierno ha sido muy débil frente a eso, digamos, es un signo muy preocupante que el peronismo como un todo no pueda decir no toleramos que haya hambre en la Argentina. es muy preocupante y eso quiere decir habla sobre en qué estado está el peronismo en este momento porque una cosa es que uno le exija que haga una gesta antiimperialista latinoamericana, nadie le va a pedir eso al peronismo, pero sí que en una cuestión básica como es el alimento de la población el peronismo tiene que ser claro y tiene que decir mira, esto es un punto que no podemos tolerar y en función de esto vamos a hacer lo que haga falta para que el alimento le llegue a toda la población. Bueno, eso, este peronismo, el peronismo en torno a Alberto Fernández y el sector que lo sigue no queda claro, es sorprendente, no da garantías de que garantiza el alimento de toda la población y eso es un problema. Ahora, te hago una pregunta a ver para seguirte la línea todo esto que vos decís básicamente el tema del alimento ni más ni menos independientemente de un acuerdo con el fondo o sí o sí habría que recomponer todo el acuerdo con el fondo? Sí, son dos, me parece dos temas muy importantes los dos yo no creo te voy a decir algo yo no creo que este problema de precios que tenemos ahora precios de los alimentos de los medicamentos y otras cosas tenga que ver con el acuerdo con el fondo correcto es decir me parece que eso es cosecha local y falta de gobernabilidad sobre factores económicos que están completamente descontrolados están de fiesta están ganando muchísima plata cobrándole cualquier cosa a la gente eso es un aspecto donde el gobierno este fue muy débil segunda cuestión fondo monetario lo que se firmó en su momento realmente dio un aire para que este gobierno alcanzara a hacer crecer un poco la economía la pusiera en marcha por eso bajo el desempleo recién ahora se está ralentizando y seguramente efecto de la sequía mediante vamos a tener un año que termine con cero crecimiento económico pero no es el fondo esto fue la sequía más otros hechos internos creo que de acá en más absolutamente hay que renegociar con el fondo no solamente por el origen de toda esta deuda que es completamente irregular sino porque desde que se diseñó este acuerdo hubo inflación internacional guerra en Ucrania sequía y suba de la tasa de interés de los Estados Unidos cuatro puntos en un año esto quiere decir el panorama objetivo objetivo esto no tiene ni nada no tiene nada que ver ni con Alberto ni con Macri ni con nada las cosas que pasaron socavan completamente las bases sobre las que se hicieron los cálculos de lo que Argentina iba a pagar en los próximos años y la verdad que lo que viene el gobierno logrando en materia de flexibilización es limosna limosna porque se nos caen las exportaciones por 20 mil millones de dólares y el fondo nos dice bueno les admitimos que junten menos reservas por 2 mil millones de dólares ¿qué es esto? es una burla digamos yo no espero mucho de este gobierno porque ha demostrado una falta de carácter completa pero digamos acá es una cuestión objetiva digamos hay que ir ya a una renegociación de todo porque han cambiado completamente es algo que uno se asuma como el hijo de la pavota si uno tiene algo de dignidad nacional tiene que decir esto no se puede cumplir de ninguna forma vamos a una renegociación con estos nuevos números de la situación internacional con las proyecciones que hace Banco Mundial con las proyecciones que hace el propio Fondo Monetario Internacional sobre los precios las tasas de interés y hablamos de otra cosa esto así como está es un mamarracho es un chiste y que ustedes insistan en que lo cumplamos ahora es mala fe ahora es mala fe del fondo ¿crees que Massa va a lograr algo ahora en la reunión de primavera ahí en Washington? yo te voy a decir algo hasta ahora Massa no viene logrando nada no viene o sea nos tiran puchitos pero nos vienen en una situación de inestabilidad de incertidumbre de cambiaría permanente sinceramente yo pensé que Massa iba a lograr en Estados Unidos primero un crédito oficial o extraoficial como fuera de 15.000 20.000 millones de dólares para estabilizar la situación cambiaria argentina ¿por qué? porque es él porque es Massa porque es un hombre muy amigo de los norteamericanos entonces pensé que iba a recibir apoyo nada le dan de a 2.000 3.000 3.000 1.500 cosas por el estilo nada nada segundo pensé que iba a recibir un apoyo para un plan de estabilización bueno hasta ahora el plan de estabilización en serio no lo vimos tenemos esto de los precios los dólares que no que no lo están cumpliendo no se lo cumplen los dólares financieros por las nubes es decir lo mantienen al gobierno en un estado de incertidumbre permanente y a tiro de corrida cambiaria bueno la verdad que no es una gran ayuda que está reciente el gobierno argentino salvo que la ayuda sea que simplemente no contribuyan a voltearlo directamente pero es una ayuda muy particular es como una ayuda con un mafioso este mira no te quemo el negocio si vos me pagas plata es una cosa así qué panorama bueno pobre la gente el hombre común el del conurbano el laburante el que se levanta a las 5 de la mañana todos los días la perspectiva porque del otro lado está no sé está el Guasón la bruja Cachabacha y la alternativa superadora yodó Freddy Krueger y de este lado no sé está qué sé yo el mago Fafá la verdad que sí yo no cierro las posibilidades que el Frente de Todos pueda remontar y ganar las elecciones pero tiene que ser mucho más audaz de lo que es en este momento está en una parálisis muy grande bien clarito mensaje importante la movilización de la gente es clave o esto ya es mucho pedir como está la situación que la gente se motive no es muy importante es muy importante es muy importante porque incluso tonifica a los políticos los políticos la verdad que lo que reciben es este ambiente enrarecido que saben manejar también la derecha de rumores de clima de situaciones pero el aire fresco lo trae la gente en la calle y eso si pasa va a ser muy importante o sea lo del jueves más allá de sus resultados es importante que es muy importante es muy importante Ricardo siempre es un placer y muy esclarecedor gracias por atendernos a nosotros bueno Jorge un abrazo grande igualmente bueno el profesor Ricardo Aronsky economista hombre de varias universidades es